Hoy te vengo a hablar de mi mirada del fenómeno del síndrome del impostor. Mucha gente me dice, Adriana, pero es que ahora todo el mundo habla del síndrome del impostor. Pareciera que es una moda y realmente no lo es. No es una moda, lo que pasa es que yo siento que hoy hay una tendencia a aceptar más nuestra vulnerabilidad. Yo te voy a contar desde la vivencia un poco cuando nace en mí esa sensación, esa vivencia. El síndrome del impostor en ningún momento es una patología, no está descrito en ningún manual de diagnósticos psicológicos. No, es una vivencia en la cual tú sientes ante un evento puntual que de pronto tú no eres o tan inteligente o tan talentosa, talentoso como otros piensan. Por ejemplo, yo reconozco que yo viví por primera vez claramente esta vivencia, el síndrome del impostor, una vez que teniendo 10 años, a mi profesora le gustó mucho una exposición que yo hice. Y recuerdo que era de artística y nos ha pedido a mí y mis compañeras que hiciéramos en el salón de usos múltiples del colegio la exposición a todo el colegio, inclusive a niñas mayores que nosotros. Yo recuerdo ese momento y puedo inclusive recordar las caras en el auditorio en donde yo veía a esas niñas mayores y yo decía, en cualquier momento se van a dar cuenta que yo no soy tan brillante como mi profesora dice que soy. De hecho, yo relacionaba mi éxito académico con que era muy esforzada, con que yo le caía bien a mi profesora. Muchas veces la persona que vive el síndrome del impostor no le termina de dar mérito a sus talentos naturales, sino que encuentra una explicación. El mérito viene dado porque yo tuve una madrina así asado que influyó en que yo consiguiera tal posición. Eso vivió conmigo toda la vida y encontró un pico a mis 32 años cuando a mí me piden que, por favor, forme parte de una junta directiva conformada por puros hombres. Hombres con un perfil profesional alto. Yo recuerdo que algunos venían, que si egresados de MIT, de universidades, Ivy League en Estados Unidos y yo decía, ya va, ellos se equivocaron al escogerme a mí en la junta directiva. ¿Qué voy a aportar yo? ¿Qué cosa importante tengo yo que decir? Yo me mantuve callada aproximadamente por año y medio en esta junta directiva hasta que entendí que yo no me tenía que convertir en uno de ellos. Simplemente siendo la Andreina de 31 o 32 años con una mentalidad bastante descontaminada, podía aportar a la junta directiva desde mi absoluta autenticidad. Así que con estas narraciones y estas anécdotas propias, espero haberte dado luces y seguiré hablando de cómo manejar el fenómeno del síndrome del impostor.